Buenas noches, bienvenida. Dios te bendiga más, un placer para mí estar aquí compartiendo con todos ustedes. Hoy vienes a mostrarnos parte de tu nueva producción, titulada Estoy de pie. Así es, Estoy de pie. El Señor lo hizo. Después que estaba abajo, el Señor me levantó para que vean su gloria. ¿De cuántos temas aproximadamente? Diez temas. Está compuesto de varios temas para reforzar a las personas, para llevarle aliento y decirle que Dios es fiel, que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Antes de disfrutar de tu talento, como madre cristiana, una felicitación especial a tu madre y las madres que ven. Así es, un saludo especial para mi madre, que está viéndola ahora mismo en casita. Gracias, mami, a todas las madres del mundo, especialmente también las de Santiago Rodríguez, que están allá también viendo el programa, especialmente a mi cuñada Francina y mi hermana Marielis. Porque no hay mejor decisión que dar tu talento para adolarle, para tener una misión de vida y es la de llevar su mensaje para que entiendas tú que estás del otro lado de la televisión, que Él lo puede todo. Shailin Rivera, en Buenas Noches. Me cerraron las puertas, cortaron mis alas y me quedé encerrada y no entendía nada. Entre la oscuridad, mi alma triste, lloraba, pero una luz llegó hasta mi habitación y escuchó una voz que me dijo, no temas, yo soy tu Dios. Yo te libertaré, con mi diestra yo te sostendré, estoy de pie, Dios puso mis alas y puedo volar más alto que ayer. Todo mi pasado, Cristo no borró y ahora vive en mí, soy nueva criatura, estoy de pie, me levanté con fuerza, con un vento nuevo de esperanza y fe, Dios me hizo su hija, su reino vive en mí. Hoy esperamos ya en mi corazón, todas mis heridas, Cristo la sanó y aquel pasado oscuro de mi vida. Lo borró, lo borró, cuando su luz llegó hasta mi habitación y escuché su voz que me dijo, no te vas, yo estoy contigo. Yo te libertaré, con mi diestra yo te sostendré, estoy de pie, Dios puso mis alas y puedo volar más alto que ayer. Todo mi pasado, todo mi pasado, Cristo no borró y ahora vive en mí, soy nueva criatura, estoy de pie, me levanté con fuerza, con un canto nuevo de esperanza y fe, Dios me hizo su hija, su reino vive en mí. Estoy de pie, Dios puso mis alas y puedo volar más alto que ayer. Todo mi pasado, todo mi pasado, Cristo no borró y ahora vive en mí, soy nueva criatura, estoy de pie. Me levanté, me levanté con fuerza, con un canto nuevo de esperanza y fe, Dios me hizo su hija, su reino vive en mí. Me levanté con fuerza, con un canto nuevo de esperanza y fe, Dios puso mis alas y todo mi historia, me levanté con fuerza, con un canto nuevo de esperanza y fe, Dios puso mi contacto nuevo de esperanza y fe, Dios puso mi alma. Me levanté con fuerza, con un verso luego de esperanza y fe Dios me hizo su hija, su reino vive en mí Su reino vive en mí ¡Gracias!